Muy buenas a todos, bienvenidos a TysonTV, bienvenidos a conquistar el infierno Si señores, así es, vamos a conquistar el infierno en esta nueva operación Por cierto, la Quest Camp que se había quitado Vamos a empezar aquí en el búnker A ver que es lo que vemos, un montón de chispas, un montón de papeles, un árbol cayendo No se donde está la infantería enemiga, me cago en todo Mierda, putos sacos y puto humo que no veo ¡No veo nada! ¡No veo una puta mierda! Madre, me han tirado aquí de todo Hay yo de eliminación, bueno, no pasa nada, cuidado que hay un tanque aquí Me he quedado corto, porras Bueno, le he dado, le he dado Le he vuelto a dar C4 Uy, C4, madre mía Al búnker va, te la comes Ahí está, grandioso, te la has comido entera Espérate que viene más amiguito por aquí Mira, 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 no tengo balas Otro que quede por aquí Me quedan 25 balas Otro, 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 otro Madre mía, madre mía, me matan, me matan ¡Muero para tierra! ¡Oh, me han cazado! Bueno, hemos empezado muy bien ahí defendiendo 10-0, una rachita de 10 No ha estado mal esa combinación Deja el riego Pero nos han quitado el puto objetivo Me cago en todo lo que se menea, hombre Vamos equipo Y estamos perdiendo alza Ni por encima de mi mugriento y sangriento que da A ver ¡Vamos, soldados! ¡Marcar a los enemigos! ¿Dónde coño andan? ¿Que se han metido en el búnker? Tranquilos que yo les saco de ahí ¡Bomba afuera! No hay nadie El humo es amigo No veo una puta mierda Puto gas, que no doy una con el gas Ahora, ahora sí le he dado ¿Qué pasa? ¿Que vienen por ahí? Peña grande Y otra sandía Hay que cubrir el frente No os olvidéis de cubrir el frente Soldados, que viene un tanque ¡Ojo que viene un tanquecito! ¡Uy! Gas, 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 gas Cuidado que es gas, enemigo ¡Dejarme paso, hombre! Voy a dejar ahí unos C4 Por si viene el tanque ¡Uy, uy, uy, uy! Esto huele mal, ¿eh? Esto huele mal, chicos Ahí estás, cállate Vamos a seguir cubriendo por aquí Por la trinchera Que tiene que venir más gente Mírales ¡Mierda la puta piña de la ballesta! Se está poniendo fea, ¿eh? Se está poniendo fea la situación Vamos a tener que pedir refuerzos Bueno, a ver si el equipo Toma este objetivo Bravo Si empiezan a recuperarlo Puede ser buena señal Mierda, se ha escapado tocadísimo Pero, ¿de qué vais? Yo también tengo de eso, ¿eh? Yo también tengo de eso, ¿eh? Yo también tengo de eso Piña va para allá ¡Uy, mierda! Me han hecho volar Mierda, puta Vamos a perder el objetivo Lo vamos a perder ¿No? Equipo, resistir Bien, están tomando bravo Cae en mi poder En mis manos En recuperar alfa Piña va Piña va Y otra piña Vamos, vamos, vamos A saco Ese le he dejado llorando Estás llorando Ahí está Llora Hijo de puta El del tanque Que se ha pirado Uy, uy, uy Que hay uno tumbado Rata Rata Que rata eres Que rata Tumbai con máscara Haciéndose el muerto Bueno, mientras el tanque Y los enemigos Están bajando Al objetivo Bravo Si mi equipo Alguno de mi patrulla Aguanta vivo No sé Evita que le disparen Y esas cosas Ahí está Vamos, muchachos Recuperar el objetivo Vamos ahí ¿Qué tal? ¿Quién aquí vivo? ¿Qué? Madre Vea Que lo recuperamos Estos no avanzan Ni hoy Ni mañana Ni pasado Ahí está Come Hellriegel Están lloviendo Muchas piñas Hacia este lado Están lloviendo Muchas piñas ¿Qué pasa? Que se han apoderado De este flanco Vamos a limpiar La trinchera Bastardo Muerte Salir de mi trinchera Fuera máscara Adiós Lord Raider Un botiquín Unas ciritas Qué grande Qué grande eres Chaval Vamos a ver Vamos a hacer La de la emboscada Una aquí al tronco Otra al tronco Y otra al árbol Nos dejamos ahí Y cuando se llene De enemigo Lo vuelo Uy, ese cañón Está que va a volar Sí Nos recuperan Bravo Pero bueno La defensa Está yendo bien Está yendo bien la defensa Hemos eliminado Al 50% De los atacantes No pasarán No pasarán Bueno, la siguiente Nos van a hacer una carnicería Una carnicería enorme ¿Y por qué nos van a hacer Una carnicería enorme? Diréis Pues muy sencillo Por el hecho de que van a tener Un zeppelin Que nos va a abrir Un boquete en el culo No, madre mía Como un boquete en el ojete En el ojete no En la calavera Como el que me acaban De abrir ahora mismo ¿Verdad chicos? Me acaban de abrir un boquete En la calavera Sí, correcto ¿Verdad? Sí, Tyson Tan deja el cerebro He hecho una piececita De nada Vaya Bueno, y mi trampa de dinamita Se ha ido a la mierda Por cierto De todas maneras No parece que haya enemigos Por ahí Sí, un tanque Que se acerca Pero bueno Para eso está La trinchera inferior Que nadie la utiliza nunca Para dar una grata sorpresa Y bienvenida A esos tanques Eso es Intenta salir por ahí Que no puedes No, no, no Bastardo Mierda puta Lo tenía ahí Ese tanque A mi merced Ahí que se había metido Ahí atrincherado Pero ahora Van una pila De enemigos Hacia el otro sector Uy, que buen sitio Chaval Por la espalda Le vamos a pillar Vamos a por ellos Operación limpieza Mierda Que bastardos Que me matan Joder Que cabrones Me ha matado Al final otro No me daban los francos Y al final me mata ese Si llego a pasar Y me escondo En la trinchera A la que les dio Por la espalda Pues nada Habrá que atacar de frente Ahora hay una carnicería Que se está montando Flanquear 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 Kitty flanken Eso es lo que hay que hacer Vamos a ver Uy, uy, uy Por ahí hay una fiesta Eso es para asustar Más que nada Piña para allá Piña para acá Piña para allá No veas todo lo que hay ahí Enemigos alcanzados Hora de la máscara Ya saco Vamos a ver La dinamita ¿Dónde está? Por arriba No, no, no Que bastardo Tío Que da Que mierda Mala suerte Macho Que reanimación más mala Ahí me han hecho Está eso Está eso Fuego en el hoyo No queda Hostia Que queda uno Mierda Quedan dos No me da tiempo A volarme No Quería que esa dinamita Se había cargado el mundo Que putada De momento Aguantamos el objetivo Pero por los pelos Por los pelos Lo estamos aguantando Hay que tirarlo todo Detrás Detrás del búnker Piña Ahí está Hay que tirar todo Todo Están muertos La dinamita Recarguen la dinamita Tío Tío Un pequeño movimiento Hay un pequeño movimiento Ahí en el flanco derecho La bandera Se está intacta Y están tirando gas Vamos a hacer Alguien por ahí Correcto 96 de daño Se ha llevado otra 40 de daño Vamos de aquí para allá Dinamita por el árbol Me han pillado Pero bueno Un campero menos Estos se los van a hacer Pensar dos veces Antes de avanzar Pero ojo Que se acercan otra vez Alfa Le quedan Nada 15 tickets Victoria defensora En la primera parte Como debe ser Como debe ser Los atacantes Que también Es que lo tienen chungo Cuando se organizan Bien los equipos Uh que vienen Con un tanquecito Dos tanquecitos Piña Piña Otra piña Para allá Máscara Joder Dinamita Oh Y mi dinamita Se ha cargado Alguien Y ganaba La primera ronda Así me gusta Con esa máscara Mi traje mugriento Lleno de polvo He sudado ahí He hecho mi trabajo De que si Claro que somos fuertes Y decididos Hombre No hemos cedido Ni un milímetro Ahora Ya verás tú Lo que vamos a hacer Ahora con el Zeppelin Más vale Que los antiaéreos Hagan su trabajo Porque como lo tengo Que coger yo Dejamos de machacar gente Madrecita Viene un Zeppelin Zeppelin enemigo Amistado Por favore No tenemos vehículos Bien Y antiaéreos Creo que tampoco En este sector Nos van a freír El culo Señores Nos van a freír El culete Ya os lo digo El culo Va a acabar Frito Bueno Vamos a intentar Mantenernos En el interior Del búnker Lo único Así que se me ocurre Para frenar A los enemigos Ahora Aunque viene Un tanque Por ahí Mierda Ese se ha llevado Un balazo de recuerdo Y ese se va a llevar Un rafagazo Ahí Nos han tirado gas Perros bastardos Pero para algo Están las máscaras Aunque no pueda apuntar ¿Quién coño Está disparando Por aquí Tío Que no ve que soy De tu equipo No veo Una puta mierda Puto gas Tío Han inundado Esto de gas A ver si le doy El tanque Por lo menos Asustarle el asusto Madre mía Madre mía Que se nos ha puesto Encima el bicho Que se nos ha puesto Encima el bicho Pues que no Es que ni cosquillas Le podemos hacer Si es que no hay anteriores Podemos ir a alfa Intentar recuperarlo Marear un poco Ese cepelín Madre Que no lo he visto Y no hay médicos Vaya petada Me han metido Y está el cepelín Cubriéndolo bien Todo Se está poniendo de lado De momento Aguantamos bravo Es lo único Que nos está haciendo aquí Conservar la posición Ese tanque Ese tanque es mío Ese tanque es mío Ese tanque es mío ¡Aaah! ¡Oportunista! Ese médico cobarde Y tumbado Bueno, el tanque Está un poquito jodido Mira, por lo menos Capturan bravo Pero como los hemos quitado alfa Ahora tienen que dar la vuelta Y mientras vienen a recuperar alfa Bajamos al rato más bravo Y jugamos así Al pilla pilla Al escondite Madre mía Madre mía Madre mía Que me van a crujir Uy, va todo lo que había ahí Bueno, mira Mi piña primera Ha hecho premio Ha habido un premio Un premio Cantamos premio Cantamos bingo Esto va a estar chungo Porque tiene que empezar A correr el equipo Para llegar abajo Ya Porque están haciendo Una limpieza Terrible Están haciendo Una limpieza terrible No, no hay nadie Capturando Y yo no voy a llegar No lo quitan Primer sector perdido A menos que tenga una suerte Y mis piñas ahora Se cargan a 20 tíos No Sector perdido Vamos a retirarnos Ahí está Al tanque además Le he hecho cosquillas Tío Espérate Que el tío se anima Ah, ha visto la dinamita Y la ha volado Qué hijoputa Vas listo, tío Yo voy a defenderme aquí Como un valiente Entre los buquetes Solo Bueno, como un valiente Ya nada Como un valiente muerto He muerto como un valiente Definitivamente he muerto Como un valiente Madre mía Este está solo Contra el peligro Vale, de momento Ahora tenemos Hay otro antiario Aquí en la zona Que nadie ha cogido Voy a ir para allá Aunque aquí hay otro También más cerca O sea, cuanto más Antiarios pillemos Antes se cae La mierda El trasto ese Y antes ganamos la partida A ver Ese antiario De aquí no está En operaciones Está ahí Lo va a pillar este chaval Bien, bien Listo Chico, listo Queda otro antiaéreo Que nadie ha pillado Voy por él Va a durar ese Zeppelin Dos minutitos Vamos a reventarle Además está el Renault Vamos a coger el otro antiaéreo Y ya la acaban de pillar Bien, ya han pillado todos Pues nada Me he dado un paseito Por aquí Buscando antiaéreos No problema Vale, no problema Le estamos dando caña Eso se viene abajo Eso se viene abajo ya Le están reventando Ahí entero Eso se va Para abajo Adiós Zeppelin Bonito Un placer haberte conocido Voy a intentar recuperar Bravo Estoy mirando el Zeppelin Para donde va No vaya a ser que se me caiga encima Que no sería la primera vez Ni la última Que ya se está cayendo Lo que no sé Hacia qué lado se va a caer Solo sé que hay un tanque Aquí delante Que está exigiendo Que le mate Adiós tanque Adiós tanque Ya te lo he dicho yo El Zeppelin Se va a caer allí Vale, perfecto Perfecto Ah, que soy el lío del líder Geobertas Ciedot Le habéis entendido todos ¿Verdad? Geobertas Ciedot Muy bien, chicos Batería de la Crocs Está siendo tomada Qué mamón Mola los cascos Cómo quedan con la lluvia Qué graficazos Vale Geobertas Ciedot Ataquemos allí Tasguía Ahí va, ahí va, ahí va Flagging satank Uy, 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 Que están todos allí A ver si tomamos esa banderita Venga, pero no te quedes ahí tumbado Avanza, no me seas cobarde Sector perdido Si estoy intentando capturar yo a este Hijo de la grandísima perra Bah Que me ha hincado una bayoneta A mi me la hincas Pero tu de que vas por tu vida A ver, dinamiten No hacen falta da dinamiten de momento Cañones Miren, miren Se me va el cerebro Si, el positivo y el negativo Se cruzan Te ha tocado en la teta Vea señora Pollo Coño Coño tío Como no me he matado Para apuntar Por eso no me he matado A uno de vida se ha quedado Es que Ha sido mala suerte también No hay que decirlo ¿Vale? Bad luck Uy, que buen sitio Que buen sitio Estás arriba, ¿verdad? Así me gusta, campeón Vamos a tirar cañonazos A ver ¿Quién es el que ha usado Dispararme con el sniper? He visto donde ha venido el balazo Premio Madre No hay igual que vengan Que entren al palacete Si en cuanto entren al palacete Mi dinamita Va a triunfar Hay fiesta por aquí Por este flanking ¿Ya han entrado? ¿Ya han entrado? Decidme que han entrado Miren, no Dinamiten Dinamiten, por favor A mí me gusta la dinamita Vamos a hacer limpieza Hombre Panzer, ¿casi chan alfafel? Ah, incapacitaten Se ha arreglado Me caguen Que bien Me sale el alemán, eh De luego Se me va la olla Se me va la olla De alguna manera Eh, perdona Mi salón Mi salón del baile Que yo no sé bailar Pero ¿Vean que bailan mis armas? No Mi salón no Mi salón no Mi salón no se toma No Yo no he dado permiso Para tomar mi salón ¿Quién ha disparado eso? Eh, perdona Médico Insolenting Flipadetting Hombre, ya Madre, madre, madre Me ha dado tiempo a tirar la piña Pero ese me ha crujido, sí Iba con poca vida ya El médico ese me ha dejado Crujidito Pero bueno Eso, el palacete Lo recuperamos ahora mismo Eso está hecho Aunque aquí también Se pone la cosa interesante Hay tanques Y un montón de infantería En la esquinita esa del fondo ¿Ves? Se concregan las esquinitas Como las guarillas ¿Dónde van? En las esquinas Mira, mira Mira, mira Mira que granada Mira que granada Mira que granada Va a ir para ese ya Ahí para asustar Mira como huye Y te he dañado Para que huyas en condiciones Ahí está sin cabeching No hay nadie por detrás Importante siempre Mirar por detrás Y vamos a ver Las guarillas Que había aquí en la esquina Que ha sido de ellas Mira, hablando de guarillas Madre mía Que no le doy ni una Tyson ¿Qué está pasando, Tyson? Uy, botiquinen Botiquinen Ahí está Botiquinen Gracias Oh, y sentinelin Sentinelin Apalmatin Si, no, pues si Vas a intentar reanimarte Un sentinelin Ratita Ratita Deja de Deja de hacer la ratita Eh A mí no me serratiten Eh, balas Valis Municiones 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 Gracias Ya está Ya está Arreglado Se pide Te lo dan Me queda Dinamita Granadas Perfecto Lo tengo todo Lo tenemos todo Magnifiquen Oigo un francotiratore Un camperio El palacio Ah, vamos a dar otro pasito Al salón del baile Que se ve que hay fiesta En el salón Medicaten Vamos a ver ¿Me vais a vacilar vosotros a mí? Por favor Anda, hombre Me han querido contar un chiste Era un poquito malo, ¿vale? Vamos a ver ¡No, que no tengo balas! ¡No por culo, hombre! Que me he quedado sin munición Este era un asalto ¿Dónde está tu kit? ¡Oh! A nueve Le he dejado ¿Por qué he tardado tanto ¿Por qué he tardado más de la cuenta En coger su kit del suelo? Me cago en la puta En mi paz Que no se coge mi salón ¿Quién os ha dado permiso Para entrar en mi salón? Y además está lleno de gente Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta cuando eso se llena de gente Mira, piña para allá Piña para allá Por la puerta Por la puerta ¡Bum! ¡Ay! Hay un conguarrita Ahí sentado Mira el guarrete Mira el guarrete ¡Ay! ¡Qué dinamita te va a comer! ¡Tú, guarretillo! ¡Cómo no te mate mi equipo! ¡Qué dinamiten! ¡Te vas a comer tú! ¡Dinamiten! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta un segundo! Ahí está Te lo he dicho, ¿eh? ¡Dinamiten! A ver, se la carga otro Bueno, malo, no pasa nada Después que se maten Que viene por atrás No queda nadie más aquí ¡Eh! Queda una rata ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Rating! ¡Ratita! Ahí está la ratita ¡Qué defensa! ¡Magnifique! ¡Magnifique! ¡Están comiendo Misiones! ¡Vamos, chicos! Que ganamos Ya hemos ganado No pueden con nosotros Esa defensa Con estilo A ver, mi equipo ¿Por qué está disparando aquí? ¿Hay gente? A ver, dinamiten ¡Uy! Sí, sí, sí Ahí dinamiten Dinamiten, dinamiten Ahí está Ahí va otra Uy, uy, uy Que hay fiesta Que hay fiesta Se confirma que hay una fiesta Con muchos invitados Madre mía Mi granada se ha cargado ahí No sé cuántos Y justo se ha acabado Qué lástima Había una fiesta En el cuarto oscuro Pues no pasa nada Si a su ataque final Les matamos a todos Les reventamos ¡Hombre, ya! Última defensa Vamos a ganar la partida Vamos allá, señores Que esto se acaba Además, esto se acaba Que tengo prisa Que me atroque Que mi mujer y mi hija Me están esperando Bueno, vamos a ver Objetivo clave a Alfa Al antiaéreo De manera urgente Y rápida Correcto Uy, 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 uy Me voy a poner aquí Porque este le va a palmar rápido Entonces, en cuanto a la palme Le sustituyen los mandos del antiaéreo Le reemplazamos Correcto Reemplazarle Ahí está Reemplazarle Fuego continuado A por la torreta Vamos, ahí Disparen ahí, soldados A la torreta Disparen a la torreta Maldito avión Maldito sea Vamos, chaval Sigue dándole ahí Dándole ahí El hombre Y es un médico Te voy a dejar Te tiré un botequín En tu propio pie Ya está Ya no tiene torretas Yo os cubro Bastardos en el flanco derecho No pasa nada, hombre Piña voladora Número uno Una sandía Y un melón en oferta Ahí está Ahí está el melón en oferta Fíjate el salto volador Que ha pegado Este insensato Una patrulla nada más Era Enemigo Enemigo, enemigo detrás Os lo he marcado, eh Que va por el antiaéreo Vamos ¿La habéis matado? No, sigue vivo Se empujó puta Tocado que va Bastarden en el objetivo Tenemos Bastarden Los Bastarden han muerto El antiaéreo sigue ahí Ocupado Perdón, al Zeppelin Eh, hola ¿De dónde ha venido eso? Alguien ha tentado Contra mi vida Vale, les he visto Eso por osar Otro atentado Contra mi vida, eh Ojo Ahí estáis en el árbol Salir del árbol Guarros de mierda Uy, ahí va todo lo que viene Por ahí Viene un centinela inculido Y me quedo sin balas 34 balas Vaya mierda ¿Me quedan las piñas? No, me quedan La dinamita nada Uy Tenía que haber detonado La primera Me han metido Un martini Ay Sin aceitunas Sin aceitunas Me han metido Un martini Bueno, querida Geldiegue A ver si este aguanta Aguanta Tú eres un crack El puto amo Piña 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 Y ahora Maniobra de flanqueo Por la derecha Hostia puta Esa maniobra Esa maniobra de flanqueo buena Recargamos Asomémonos por el otro flanqueo Oigo pasos Vamos a ir de duna en duna Hay que hay muerto Un fiambre Estamos manteniendo La línea del frente Enemigos por el otro flanco Vamos a defender Que creo que van al salón Se dirigen al salón Del baile Sin invitación Por favor La gente no puede entrar Sin invitación No se puede entrar En zapatillas deportivas Ni con botas llenas de barro Es un salón Hay que entrar Con las botas limpias Uy, 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 uy Les hemos pillado En la posición buena Vamos a pillarles por detrás La cuestión es Me estaré esperando El desgraciado Hijo de la gran puta No, 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 no O menos mal Mita la mierda No, no, me disparan Me hice y socorro Me disparan Huida rápida Uy, que está la puerta cerrada Merda ¿Podré saltar el muro O sobrevivir? Hostia puta Hay gente al fondo ¿Está muerto? Hay gente ahí Hay gente ahí Amigo mío Que hay gente aquí Vamos a ver Que no pueden contra Tyson Me quedan Me quedan pocas balas Madre Eso sí que puede contra mí Ya van 76 fiambres 76 fiambres Y aquí hay una fiesta Bien montada Uy, oye Espérate Vamos a terminar de rematar El puto Zeppelin Que está dando por culo Antibombardero Asaltante arbolado Vamos a rematarlo ya Que está dando mucho por el culo Ahí va Ráfaga de cohetes Come, 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 come Parte dañada Así me gusta Así es como lo hacía papá Y así es como lo hace Tyson Con su triplano amarillo Vamos, vamos, vamos Cohetes fuera Cohetes fuera Fuera Fuera, fuera, fuera Vámonos Le tenemos a puntito de caramelo Ese Zeppelin se va a ir a tomar por culo Depende todo de Tyson Es el último caza del equipo alemán El último as volador Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vuelo rápido Cambiamos a misiles Damos la vuelta A la parte dañada Ahí está Ahí está Se Zeppelin a la mierda Volaron Lo, lo Vea Ahí a tomar por culo Recuperemos el control del palacio Vamos chicos Que les quedan 128 tickets A estos desgraciados 120 quieren morir Y no quieren salir de mi palacio Pues nada Habrá que echarles por las malas Hellriegel Granaditas Y mira como se cae Ese coloso Que se acaba de cargar Tyson Con la punta del caza Sí El caza también tiene puntita Granaterose Vale Ese ha muerto Perfecto Así me gusta Uy, 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 ¡Perfecto! ¡Dinamiten! ¡Más dinamiten! ¡Más dinamiten! ¡Hostia puta! Ahora no me quedan explosivos ¡Vamos a hacer limpieza, hombre! ¡Vamos allá, hombre! ¡Vamos a disparar a mis tropas! ¡Joder, qué cabrones! No me queda ni un puto explosivo Solo balas Y no es ni un cargador completo ¡Mierda! Bueno, no pasa nada Salimos con toda la munición Ese tanque está jodiendo Y hay que recuperar los objetivos, chicos Ahí estamos Recuperando, bravo ¡Perfecto! Este dime que estás arriba Dime que estás arriba No nos quiten lo de abajo El salón no Es fundamental Mantener el salón Deja de capturarme El puto palacio Nos lo quitan Nos lo quitan Nos lo quitan Nos lo quitan todo ¡Me cago en Dios! ¡Maldita sea! ¡Joder! Que solo tenéis que hacer una puta cosa Defender una puta bandera Y no la hacéis Me voy a quedar aquí Cuanto más tiempo me quede Más van a tardar en remontarlo Si no me matan a mí No pueden avanzar ¡Aaah! Me cazó uno con escopeta ¡Mierda! Cabrones ¡Qué cabrones! ¡Del palacio no salen! He perdido mi mansión francesa Del palacio no van a salir Les voy a hacer sudar tinta Para salir del palacete ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ese tiraco de francotirador! ¡Qué francazo me ha metido ese! Te tengo fichado Te he fichado ¡Guapo! Vale Técnicas de avance táctico Gas Gas para dificultar el apuntado en el enemigo Más gas Otro francazo, tío Me han dejado dos de vida ya Cómete una piña, hombre Y otra para tu puta panadre ¡Hombre! ¿Ves? Ahí, comer las piñas En condiciones Bastardo tumba en el suelo ¿Quién te ha osado dispararte? Madre mía, puto gas Están haciendo yo la misma táctica Y tirando dinamita Mira, me están copiando Normal, tantas veces les he matado ya Pero tú tranquilo Que tienes en frente Un experto en dinamita ¿Vale? Un experto en explosivos Ya lo sé Espérate Vale Nos rodean por detrás, chicos Chicos Por detrás Matar a todos ¡Mierda! ¡Qué piña! Hay que matar a las ratas Porque si no Nos joden ¿Ves? Se están colando por ahí Por campo abierto Además Tenemos un tanque magnífico Que creo que va a petar Porque se está echando Muy detrás A ver, gas Gas Morteros ¿En serio? ¿Qué hijo de puta? Hombre, vete con tu mamá Ahí, hombre Otro mortero A ver ese médico 13 metros 12 ¿Vienes? 10 9 8 Viene, viene, viene el médico No, no viene No, se pira Cobarde Bueno, van 95 Quedan 65 Tendría que cargarme yo A 30 De los 65 Para Superar mi récord De fiambres Mi récord de fiambres Que está establecido En 124 En Battlefield 1 Madre mía Pero así Así Si me pillan por la espalda Me parece que no establezco récord Ni hostias Pero bueno Yo creo que a los 100 llego Se lo quedan 5 Este está en un buen sitio Si avanzamos de ahí Además se empiezan a acumular por ahí A ver, tío Lo que hay que hacer es avanzar Ahí, ¿ves? Dos menos Y te he marcado ese franco Para que te lo cargues Ahora le estiro gas Para que no puedan apuntar Porque voy a defender esto a saco Señores, la era de la dinamita Comienza Están ya por aquí cerca Gas Gas Melón Sandía Puta fuego Puto fuego Putos morteros Mi sandía ha caído una doble Si es que Si es que tiene el mortero Puesto al lado, tío Puede ser verdad, hombre Y estos no van a aguantar Ahí mucho tiempo Pero este sí Madre mía Con las piñas que me tiran Cómo me las como, ¿eh? Llevan 100 Correcto 100 bajas No voy a llegar a mi récord Bueno, partida ganada No he llegado a mi récord 36 Más 36.000 puntos Me ponía ahí abajo ¿Qué dices, tío? Me he hinchado Me he hinchado Me he hinchado, ¿eh? Qué pedazo de operación Qué hinchada Matarme, tío Hinchada de menos Jugar a matar En Play Gameplay Bueno, disfrutando Se echaba de menos, tío Llevo todas las navidades Para hacer una partida así De puta madre Ah, 103.40 No ha estado nada mal Que, que... Esto le voy a hacer Un capturazón de pantalla 103.40, ¿eh? Qué, qué animalada No quiero saber Cuántos puntos Me habré llevado Ponía más de 36.000 Creo que me ponía Pero vaya animalada Que me he metido Vaya 24.000 Más luego, claro El índice de defensa Más el multiplicador Una burrada de puntos Vaya Victoria principal Por 2.500 Madre, chaval 60.000 puntacos 60.000 puntacos En un momento Madrecita Y no salgo en el top ¿Me estás diciendo Que no salgo en el top? O sea ¿Qué clase de vergüenza De tongo es este? Y tampoco Me dais a dar Un battle pack Ni salgo en el top Ni me dan Un battle pack Increíble Increíble, tío No vea, macho Madre mía Había bonificación De patrulla Que había puesto alguien Madrecita La de puntos Que me lleva Por un momento Me hago un 202, 39 24.000 punticos Y ni un punto Battle pack En fin Espero que os haya molado Esta operación Y ya sabéis Darle al like Es gratis No vea, macho en el top No vea, macho en el top No vea, macho en el top